no te gusta a ver uno como tú venga un perrito como tú así 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 vamos a ver cuál te gusta más a ver qué juguete te gusta más a ver otro por ahí si no tomas tampoco te ha gustado a ese sí no por lo mismo la cuerdita no te gusta la cuerdita te gusta ese no vamos a jugar con ese venga vamos a jugar con ese venga a ver que mal que eso es toma